El Padre Juan Mir, en su obra, prontuario de hispanismo y barbarismo, señalaba que fue en castellano, aracel significaba Ejemplar, norma, regla, redodo, dichado, orden y lista Tachando la sección actual de tarifa de derecho Aracel, aracel Aracel, de honorarios 3, 2, 1, 8, 3, 9, 10 Por esta parte con el uso del vocablo hemos presentido a hacer Alucción a los preceptos sistematizados en la ley Dijen sobre el modo tiempo y forma de fijar en volumentos Normas de retribución y garantía de sus titulares Danza, danza, danza Aráxel, aráxel, aráxel de honor a Dios Aráxel, aráxel, aráxel de honor a Dios Aráxel, aráxel de honor a Dios Ganar tú Aráxel, aráxel de honor a Dios No 참, doña la sección actual de tarifa deior Y yo. Un horario. Y a la noche.